A veces pienso que te miento cuando digo que te quiero porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que te muerto cuando no es así yo despierto porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no nadie venena Es algo más, algo más que amar Es algo más que no a distancia que un balón y la rocella sabemos que eso no nos hace por hoy En medio de un pecho de la noche y en los manos de los ojos y en la venta crece que a mi vida se pasa porque somos en la luz A veces creo que he vivido No hay mil años yo contigo pero sé que esto ya no es querer A veces sé que eres mentira o como entraste tú en mi vida pero sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena que ya no es querer Y los maldia, sabemos que esto es todo lo que hace por hoy. En el mar y en el mar nos tocamos en, y nos damos en el amor, y todo el reto se saca una vida más, porque es un salto. Y yo sé que no es querer, pues en tus ojos yo me puedo perder, por ti he volvido lo que es querer. ¿Acaso tú sabes que esto eres para mí? La noche a un día en mi vivir, a sangre de mis venas, no me toman por aquí, por ti el mundo no pierde vida, y el tiempo no se nos va a dar. En el mar nos tocó más que la diferencia, tu poder y la vocalía, Sabemos que esto es todo lo que hace por hoy. En el mar y en tu plazo cada noche, que en tus manos me enamoré, y todo el reto se saca una vida más, y todo el reto se saca una vida más, y todo el reto se saca una vida más, y todo el reto se saca una vida más, y todo el reto se saca una vida más, y todo el reto se saca una vida más,